La aparición del cuerpo sin vida enterrado, y envuelto en una sábana de Fabián Gutiérrez, y la confesión del asesinato por parte de tres detenidos genera conmoción en el, plano político local, debido a que la víctima fue secretario de Cristina Fernández de Kirchner, y un arrepentido en la causa judicial de los cuadernos de las Coimas. En este contexto, uno de los principales periodistas de la señal C5N, Pablo Dagan, compartió fuertes mensajes en su cuenta de, Twitter y causó revuelo, llevando a que su nombre sea tendencia en esa plataforma y reciba elogios y fuertes críticas. La maquinaria de irresponsables y fantasiosos ya había empezado a, inventar historias sobre la desaparición de Fabián Gutiérrez. Es un lamentable caso policial, nada más. Pero los que caranchean con las muertes seguirán mintiendo, fue el primer comentario que lanzó el conductor de televisión, minutos después de que hallaran al exfuncionario muerto, y que el juez del caso, Carlos, Narvarte, comunicara que puede tratarse de un crimen pasional y extorsivo, ya que uno de los presuntos homicidas dijo tener una relación amorosa con el hombre que estaba desaparecido desde el jueves. El periodista continuó y apuntó contra el exlegislador del PRO, y secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional, del Ministerio de Cultura, Iván Petrella, que puso sobre la mesa la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Cuántas personas que testificaron o iban a testificar sobre la corrupción kirchnerista murieron en circunstancias peculiares? Nisman, el caso más escandaloso. Pero también, Horacio, Quiroga, Aldo, Ducler, Héctor Osvaldo, Goncalvez Pereira, y ahora Gutiérrez. No sé si me falta alguno, señaló el político, a lo que Dagan contestó. Nunca falta un irresponsable exfuncionario que hable de Nisman sin tener idea. Es peor porque Iván es un tipo inteligente. No des pena que eso ya lo hiciste en el gobierno. Hablando de pelot. Con incontinencia twitera, disparó el escritor del libro, ¿Quién mató a Nisman? Al ver un tuit del profesor de la UBA, Daniel Sapsay, que mencionaba al fallecido erróneamente como Fabián Muñoz, y aseguraba que la figura del arrepentido se ve amenazada por este crimen reciente. Fíjense cómo les gusta mentir. Son enfermos por la mentira, inventan, fantasean, dicen cualquier cosa. Son incorregibles, así hacen política. El aporte de Fabián Gutiérrez a la causa cuadernos fue nulo, no era testigo protegido. Desarmó la mentira de José López sobre que le había entregado los 9 millones de U$, sentenció el conductor de C5N, que además cildó de delirio total a un mensaje del escandaloso diputado macrista Fernando Iglesias que reza, Juan se cayó, Lourdes se cayó, Alberto se suicidó, Fabián era homosexual y debía plata. Si no te la crees, estás lleno de odio. LL ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.